Porque los peruanos no tienen dónde vivir. En 1958 José María Arguedas publicó Yaguar Fiesta, el relato de la tradicional fiesta que ataba un cóndor a la espalda de un toro. Pero escondido en esa novela estaba el relato del más grande despojo de tierras producido en el Perú, los campesinos que fueron expulsados por las familias ricas, que buscaban más tierras para sus ganados, sembríos y minas. Es el origen de la gran falta de terrenos que sufrimos los peruanos. Porque esos campesinos fueron forzados a migrar a la ciudad y empezar desde cero una nueva vida. Sin agua, sin luz, sin herencia y sin vivienda. La historia es como sigue. Dos pueblos enfrentados. Por aquel entonces las provincias del Perú se dividían en dos sectores. La ciudad principal, donde vivían los mistis o principales, y las pampas de las alturas, donde vivían los comuneros criando a sus animales. En la plaza están las mejores casas, la iglesia, el juzgado, la escuela, la municipalidad, la cárcel, todas las autoridades que sirven a los vecinos principales, todas las casas, todas las gentes con que se hacen respetar, con que mandan. Los mistis respetaban las tierras de los comuneros, pues la puna era grande y había espacio para todos. Pero a partir de 1950 Lima empezó a crecer y a solicitar más productos de la sierra. Los mistis vieron en la creciente demanda de carne una oportunidad de negocio. Cuenta Arguedas que los mistis empezaron a llevar reces a la costa, donde las vendían y se volvían platudos, según sus palabras. Entonces se acordaron de la puna y empezaron a quitarle sus tierras a los campesinos, para sembrar la alfalfa que comían sus reces. Fuera trigo, fuera cebada, fuera maíz, alfalfa, alfalfa, fuera indios. Como locos corretearon por los pueblos comprando, engañando, robando toros, torillos y becerros. Eso era pues plata, billetes nuevecitos, y andaban desesperados, con revólver a la cintura y cinco o seis mayordomos por detrás. El despojo. El despojo se realizó de la peor manera. Los mistis llegaban con la policía, el cura y hasta el juez, diciendo que eran dueños de las tierras. Los comuneros no comprendían, pues solo hablaban quechua, y el juez aprovechaba para hacerlos firmar los papeles. Y una vez firmados, les comunicaba. Señor Santos es dueño de estos pastos. Todo, todo, quebradas, laderas, puquiales, es de él. Ahora Don Santos va a ser respeto. Va a ser patrón de indios que viven en estas tierras. Dios del cielo también respeta la ley. Pronto, la puna empezó a llenarse de cercos, haciendas y minas protegidas por guardias armados. Los campesinos no tenían a dónde ir para seguir criando a sus animales, por lo que su pobreza se agravó todavía más. La prensa no llegaba hasta esos lugares alejados, por lo que los únicos que narraron estas injusticias fueron los novelistas. Argueras, Manuel Escorza, Luis Valcárcel. La historia era básicamente la misma en distintas partes de nuestro territorio. Una idílica comunidad, de pronto, era despojada por las grandes familias y empresas. Lo más indignante es que aquellos despojos se realizaban con total impunidad, pues la policía, el congreso y hasta el poder judicial estaban de parte de las familias con poder. El gran pecado de los comuneros, no hablar español. Las autoridades se burlaban de sus títulos de propiedad escritos en quechua, provenientes de la época colonial. Por ejemplo, en la novela Garabombo el invisible, Manuel Escorza cuenta la historia de Garabombo, un comunero que año tras año se acercaba a las oficinas del poder judicial para exponer su caso, pero nunca era escuchado, porque se expresaba en quechua. Era, literalmente, como si no lo vieran. Por eso el título, Garabombo el invisible. La resistencia. Luego vino la respuesta de los comuneros. Viéndose desvalidos, empezaron a formar asociaciones. Se alzaron líderes populares, con el apoyo de los partidos de izquierda. Algunos se radicalizaron y hasta se levantaron en armas. Todo un movimiento de reivindicación se extendió por la sierra. Sin embargo, la resistencia solo duró un par de generaciones. El mismo Argueras cuenta que los hijos de aquellos comuneros ya no estaban interesados en aquellas tierras lejanas, sino que se habían mudado a la ciudad. Fue el inicio de la gran migración peruana. En todas las provincias cundió como una fiebre el ansia de conocer la capital, llegar a Lima, ver, aunque fuera por un día, el palacio, las tiendas, los autos que se lanzaban por las calles. Esa era la mayor aspiración de los lucaninos. Allí comenzaban desde cero, durmiendo en cuartos alquilados o en la casa de un amigo. Habían sido arrojados de sus tierras para venir a la periferia de la ciudad, a poblar los cerros y asentamientos humanos. Lima se hizo cada vez más grande, mientras que la puna quedaba desolada. Andaban casi sin saber dónde. Llegaban a las plazas y se sentaban en una banca a veces horas de horas, viendo pasar a la gente y a los autos. Pero en esos parques, tarde o temprano, se encontraban con sus paisanos. Uno de ellos llevaba al otro a su cuarto. Y así, poco a poco, se establecían. Sin embargo, ya nunca más regresaban a su pueblo. De hecho, la novela de Argueras es una parodia de lo que en el pasado fue el jaguar puncha y verdadero. Ahora la fiesta es organizada por los migrantes que vuelven a sus provincias un par de veces al año, para emborracharse y olvidarse de sus problemas. Pero pasadas las fiestas, retornan a la ciudad, dejando su pueblo abandonado hasta el próximo año. ¿Cómo volver a poblar las provincias? ¿Cómo aprovechar toda la extensión de nuestro vasto territorio para que todos los peruanos tengan un lugar donde vivir? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos. De la vida y del amor